Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una alternativa al software center de Ubuntu. Se llama AppGrill y básicamente sirve para lo mismo, que es instalar aplicaciones del software center, pero de una manera característica que ahora vais a ver. Tenemos que escribir en el terminal sudo apt-repository-i ppa-app-grid-estable. Luego sudo apt-get-update. Y ahora haremos sudo apt-get-install-upgrade. Grid, grid es parrilla o algo así. Creo que se traduce. Y sale como una parrilla. Yo ya lo he tenido instalado, aunque lo estoy instalando ahora en directo. sudo apt-get-install-app-grid. S a continuar, sí. Y a mí particularmente yo prefiero el centro de software, pero para gustos, colores. A parte de que me parece, por lo que yo la he probado, no funciona. Funciona más lenta. Y no instala todas las aplicaciones igual. Ya está ahí, AppGrid. Hay que autorizarla y sale así. Salen así los programas. Como en fotografía, los que están instalados salen con un círculo en verde. Los que no, pues si queremos instalar uno, simplemente tenemos que pinchar en él y darle a install. Sale una barra de progreso que está instalándolo y una vez que lo ha instalado, falla mucho. ¿Veis? Esta vez ha fallado. Le damos otra vez a instalar. Falla. Volvemos a la parrilla. Vamos a probar con otro. Scratch. Básicamente es como el centro de software más vistoso, pero falla mucho, por lo que yo he comprobado. Así que no lo recomiendo, la verdad. Es una alternativa y los programas son los mismos, ¿eh? No tiene programas ni más ni menos que los del centro de software. Es como hacer más visual el centro de software. Esto tampoco se ha instalado. Ya digo que falla. Yo, por lo que lo he probado, me ha fallado bastante. Después de installing tiene que poner launch. Cuando se instala bien. No se instala nada. Voy a probar con otra cosa. Es lime voley. Eso sí, queda muy bonito. Aunque si el centro de software también lo maximizamos, también queda bonito. Nada, pues no se instala nada. Así que me da error en todo. En todos los programas. Así que no lo puedo recomendar. Probadlo si queréis. No pasa nada. No altera nada, pero... Falla más que una escopeta de feria. Son los repositorios igual que el centro de software, ¿eh? Nada, falla. Voy a reiniciarlo. Por si acaso... Por si acaso... A ver, veamos... La barra de progreso se mueve, pero no instala. A ver si instala este, por lo menos. Falla mucho. Lo podemos aquí dividir por categorías. Este, por ejemplo, está instalado por el Launch. Los que están instalados, cuando se instalan... A ver, voy a intentar instalar un juego. A ver. Este, SuperTux. A ver si es que no funciona o que pasa. Porque ya tanto fallo... Me parece raro. Falla, sigue fallando. Esto es de Canonical, ¿eh? Esto lo ha sacado Canonical... Porque tengo acceso a mis compras y todo. Es un accesorio de Canonical, pero que funciona fatal. Una cosa que tiene buena, que aunque tengas software instalado... Te pone el precio. Cosa que no pone en el centro de software. Voy a instalar un programa que tenga comprado. A ver si funciona. Instalando. Pero nada, no... No funciona. Cuando se oscurece. Eso es que se... Pues yo la otra vez que lo probé funcionaba. También lo instalé por IPPA manager. A lo mejor tiene algo que ver. Instalé otra versión. A la de los repositorios. Pero debería funcionar. Nada, falla. Ahora está instalando. Vamos a ver. A ver si con esta hay suerte. Pero nada más no es cuestión de suerte. Es que lo tiene que instalar, sí o sí. Aparte el sistema es más lento. Aunque funcione bien. La instalación es más lenta. Más bonito, pero es más lento. Está tardando. Y este es un programa que no es muy pesado. Amplía las imágenes. Esto no lo había visto yo. Si vistoso es. Pero si luego no es efectivo, ¿de qué nos vale? Va por la mitad de instalación. No sé si lo veis. La barra de progreso es grisácea, además. No es naranja como la del centro de software. No se ve con claridad. A mí no me gusta. Yo os lo comento. Porque existe. Upgrid. Parece que avanza la instalación. Pero luego hace falta que lo instale. Un avanza lento. Este es un juego de cartas que lo tengo instalado. O sea, lo tengo comprado y no lo he probado todavía. No puede ser. Ya termina. Este ha funcionado, hombre. Veis, ha cambiado a launch. Esto significa que se ha instalado bien. O sea, Upgrid. Salen así los programas. Y se instala como hemos visto. Este es el icono. Y ya digo que los programas son exactamente los mismos que el centro de software. Pues si os gusta, pues Upgrid. Un saludo y hasta el próximo vídeo.